5, 4, 3, 2, 1, vámonos. 50, derecha, 1, poco tarde, 160, derecha, 8, midi, para izquierda, 9 más en rasante, abrir, 30, rasante, en izquierda, 8, poco tarde, abrir, 20, izquierda, 7 más, 30, derecha, 8, midi, 20, izquierda, 9 más, midi, 50, derecha, 97, midi, 90, izquierda, 8, poco ras, y 80, atención, derecha, 4 más larga, se abre, 80, sí, derecha, 4 más larga, se abre, 40, izquierda, K, 4, izquierda, K, 4, 220, atención, izquierda, 1, poco tarde, izquierda, 1, poco tarde, 50, derecha, 9 más, acaba rasante, recto, atención, frenando, 20, derecha, 3, por medio, se abre, 60, 60, izquierda, 94, acaba rasante, en derecha, 5 más, poco tarde, 130, atención, derecha, K, 2 más, 90, rasante, por la derecha, recto, 70, bajada, izquierda, 94, atención, cierra, a 6, no cortar, 120, rasante, de 80, recto, atención, 50, derecha, 5 más, 50, derecha, 5 más, 300, derecha, K, 2, en asfalto, derecha, K, 2, en asfalto, 110, 110, y atención, frenada, en asfalto, izquierda, 1 más, se abre, tira, 100, izquierda, 8, abrir, 80, izquierda, 8, se abre, 100, rasante, de 30, recto, 20, izquierda, 9, 50, derecha, 9, acaba rasante, por la derecha, recto, atención, 50, izquierda, 8, frenando, para derecha, 6, 50, izquierda, 9, midi, 60, derecha, corta, en rasante, 50, izquierda, 9 más, 60, izquierda, 10, en rasante, acaba, atención, en derecha, 4 más, tarde, 80, izquierda, 10, en rasante, abrir, atención, 50, izquierda, 8, para derecha, 8, 40, izquierda, 6 más, abrir, 50, izquierda, 8, no cortar, 80, en rasante, rasante, en rasante, 8, en rasante, 8, posible, salto, 20, derecha, 94, se abre, 150, rasante, recto, atención, 50, izquierda, 6, midi, para derecha, 6 más, más, 140, izquierda, 6 más, sí, izquierda, 94, en rasante, se abre, no cortar, y 60, atención, izquierda, K2 más, 60, ahora, izquierda, K2 más, 140, izquierda, 84, abrir, tira, 120, izquierda, 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 8 más, en rasante, 30, derecha, 8, 90, izquierda, 8, midi, 60, derecha, 53, cierra, a 2, 63, cierra, 2, 20, izquierda, 82, cierra, a 6, no cortar, se abre, 82, cierra, a 6, no cortar, se abre, tira, 60, derecha, 7, en rasante, se abre, atención, 80, izquierda, 5, frenando, para derecha, K2, en asfalto, 80, ojo, ojo, frenada, en asfalto, izquierda, 4, se abre, 80, derecha, 9, se abre, por tierra, 80, atención, derecha, 6 más, en rasante, 40, izquierda, 7, se abre, izquierda, 7, se abre, está, 190, rasante, recto, atención, 70, bajando, izquierda, 8, se abre, 70, izquierda, 8, se abre, 60, derecha, 4, ¿Cuánto? 40, derecha, 4, aquí, 60, 40, rasante, por la izquierda, recto, 20, rasante, por la derecha, recto, y atención, 70, izquierda, K2, más, izquierda, K2, más, 90, rasante, recto, 90, izquierda, 9, midi, 80, derecha, 9, más, abrir, y 160, roto, derecha, 10, y 160, atención, derecha, 63, cruzando la carretera, 50, izquierda, 7, más, se abre, izquierda, izquierda, 7, más, se abre, esta, 40, izquierda, 10, midi, 90, atención, derecha, 4, más, larga, se abre, 40, rasante, 20, izquierda, 8, 150, y atención, derecha, 8, frenando, 10, izquierda, 3, para derecha, 3, no cortar, 20, izquierda, 9, abrir, 40, rasante, por la izquierda, recto, atención, 40, derecha, K3, más, midi, en asfalto, derecha, 50, atención, izquierda, 2, engañáis, por la izquierda, en tierra, 80, derecha, 7, más, midi, 50, izquierda, 9, abrir, 30, izquierda, izquierda, 8, más, se abre, 120, izquierda, 8, más, se abre, 70, derecha, 9, midi, 50, izquierda, 9, abrir, atención, 30, izquierda, 4, 120, derecha, 94, midi, sale, izquierda, 8, se abre, 50, izquierda, 90, izquierda, 90, izquierda, 90, derecha, 94, cierra, a 72, y cierra, a K2, no cortar, cierra, K2 al final, 70, izquierda, 9, abrir, y 80, atención, izquierda, K3, bota, 130, derecha, 9, midi, y 120, atención, izquierda, 6, tira, 220, y atención, frenada en asfalto, derecha, 1, más, derecha, 1, más, aquí, tira, 40, izquierda, izquierda, 8, más, 40, derecha, corta, por tierra, es casi recto, tira, 300, derecha, 8, más, abrir, 110, 8, más, 8, más, abrir, 110, derecha, K2, no cortar, 110, sí, derecha, K2, no cortar, 200, derecha, 10, enrasante, posible, salto, 60, izquierda, 7, abrir, 60, izquierda, 9, poco, ras, acaba por la derecha, rasante, recto, y atención, 40, izquierda, 2, más, 2, más, para la derecha, 2, más, derecha, 3, no cortar, para la izquierda, 2, más, se abre, 120, izquierda, 4, poco, tarde, 40, rasante, de 30, atención, acaba en derecha, 6, más, se abre, 270, 270, izquierda, 10, abrir, y 50, atención, izquierda, 4, poco, tarde, 50, izquierda, 4, poco, tarde, 120, izquierda, corta, midi, y 90, atención, derecha, 8, frenando mucho, 20, izquierda, 1, 40, derecha, 6, se abre, 110, izquierda, 7, sale, derecha, 7, se abre, tira, 300, y atención, derecha, K2, más, abrir, en asfalto, derecha, K2, más, 30, derecha, 7, poco, tarde, en rasante, derecha, 7, derecha, 7, 30, izquierda, 9, abrir, atención, 70, izquierda, 2, más, izquierda, 2, más, 70, derecha, 6, se abre, 50, derecha, 7, midi, 50, izquierda, 5, más, se abre, 10, 51, he ticado, o son 2, ¿cuántas habíamos hecho? Yo he ticado 21, 11, 21, 10, 51, yo he ticado eso Hostia, te la ves, ¿quién pasa? Vamos con parte